Sí, en verdad uno de los temas álgidos también de la sesión fue el estacionamiento medido. Hay dos ciudadanas de San Lorenzo que son abogadas además, la doctora Bertone y la doctora Cabrera, que han solicitado la suspensión de la norma que establece la creación del sistema de estacionamiento medido. En función de eso, anoche tomó estado parlamentario esa nota, se planteó un debate realmente interesante, desde la oposición, quien te habla, propuso el tratamiento sobre tabla, es decir, que sea considerado en esa misma sesión, mientras que el oficialismo, por parte del vocero del oficialismo, fue el concejal Fernando Gatti, propuso que pasara a comisión de gobierno. Se planteó un debate, los vecinos que estaban presentes querían el tratamiento sobre tabla, no obstante primó 6 votos a 2 el pase a comisión. Mi moción la acompañó el concejal Reinaldo Díaz, que es del otro bloque denominado Frente para la Victoria, yo soy del bloque Frente Justicialista, y el Frente Progresista Circuito Social, en su integridad, en su totalidad, los 6 concejales, mocionaron para que pase a comisión. Así que vamos a tener que seguir esperando para la resolución que vamos a hacer en el Consejo Municipal con respecto a un tema tan álgido como es el estacionamiento medido. Sí, lo que están planteando las doctoras básicamente es la suspensión, que sea una suspensión momentánea, que se deja aplicar porque tiene muchas controversias, ellas sostienen que hay muchas irregularidades en el sistema. Entonces, mientras tanto, que se suspenda, que no sea definitivo, se discuta una nueva norma integral. Realmente es, ayer anticiparon la norma, que se aspira a una norma consensuada, donde se convoca a los usuarios, a los frentistas, a los comerciantes, a todos los actores involucrados, a los distintos sindicatos que tienen trabajadores en la zona y que son, de alguna manera, perjudicados por el estacionamiento medido, y salga una norma consensuada por medio de un sistema de participación ciudadana que puede ser una audiencia pública. No obstante ello, ellos adelantaron que prefieren que el fondo, o los fondos que se recauda por el estacionamiento medido, sean destinados al hospital de la provincia, que está radicado en la ciudad de San Lorenzo, estamos hablando del hospital Granero Caballo. Yo creo que eso realmente, me encantó la propuesta esa, porque creo que inyectarle financiación, recursos, fondo a nuestro hospital, creo que es una cuestión más que interesante, más que otorgarle una concesión a una empresa privada. Siempre es mejor que el dinero, dinero público, quede para beneficio de todos los ciudadanos.